Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, excelente lunes para todos ustedes. Buen inicio de semana. Oiga, pues el asunto de la diputada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, panista ella, en contra de la presunta militarización del país. Bueno, el tema ni es nuevo, es un refrito, porque esto se publicó cuando se legisló sobre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en un golpe de los que suelen dar los panistas, la misma presidenta de la Cámara de Diputados, que pertenece al Partido de Acción Nacional y sin consenso de los demás partidos, sobre todo de la mayoría, aunque no les guste, es de Morena. Pues propuso a controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto relacionado con que el presidente Andrés Manuel utilice las fuerzas federales para realizar labores de seguridad pública. El tema puede parecer no interesante, sin embargo, hay de fondo mucho de esto, porque luego resulta que fue la Guardia Nacional y que fue la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, las que le apagaron las castañas del fuego a Sinué Rodríguez, a Diego Sinué Rodríguez, sí, el gobernador de Guanajuato, allá en Celaya, pues se puso la cosa seria, y fue la Guardia Nacional y fueron la Secretaría de la Defensa Nacional a quien reconoció el mismo gobernador, que dicen que es el mejor de todo el país, porque es del PAN. Bueno, por ahí se pelean junto con Javier Corral. El tema, le digo que está interesante porque Pedro Carrizales, a quien usted quizás no recuerde el nombre, un diputado local de San Luis Potosí, sacó la realidad de todo esto que ha pasado en el país, y obviamente hasta en tendencia lo pusieron en redes sociales. Curiosamente, pues todo Senado sincronizado, el PRI, el PRD, respaldando al PAN, Movimiento Ciudadano, no sé, empezaron a decirle qué bien, diputada, así se hacen las cosas, qué tanates tiene. Bueno, le dijeron muchas palabras efusivas por proponer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que de veras revisen la militarización del país. Si son los que hacen la chamba, ¿qué le pasa, diputada? Parece que no vive en este país. El que sí reconoció, y tuvo que reconocer, es Diego Sinue Vallejo. Sí, el gobernador de Guanajuato, le digo el MIGIS, aparte sale Laura Zapata también, con un, con algo que mueve el grupo de FEMSA, el diablito de FEMSA, por supuesto Soriana, Lala, Aeroméxico, Claudio X González, entre muchos otros, la Coparmex de Gustavo de Hoyos Walter, entre muchos otros salen a a festinar a la diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, panista, le digo. Sin embargo, pues las cosas parece que no salieron como ellos querían, y la cuarta transformación, tómala, se anota otra, otra, otro triunfo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta hubo reacciones de un tal marro, ¿verdad? Por las acciones de las autoridades, pero así opera, es, son acciones coordinadas con las autoridades locales incluso, pero cuando se trata de politizar algo, entonces se buscan responsables o culpables, cuando en la realidad lo que nuestro país requiere es acción. La acción que ha emprendido el presidente Andrés Manuel es para pacificar al país, pero no lo entienden. Bueno, traen ahí la, una tendencia de, pues que amblo al bote, a la cárcel, que no es Felipe el que debe estar allá. Bueno, si es en redes sociales, pues hasta para desfogue emocional puede servir, pero de realidades, pues se le fue a Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, bueno, sus acciones, sus puntos de vista son válidos, pero su gobernador, porque es de su mismo partido, Diego Sinoe Vallejo, pues tuvo que reconocer que fue la Sedena, la Guardia Nacional, los que le ayudaron para bajar un poco la violencia allá en Guanajuato. Y es el modelo panista, por cierto, le reclamaron a Marco Cortés, ¿por qué se queda tan callado? ¿Por qué no habla del caso Guanajuato? Se quedó calladito, calladito, calladito. Vamos a la información, mire usted, este es el que le dijo las cosas, y es que dijo Calderón, terribles escenas de Celaya y particularmente de Caborca, autos incendiados y cadáveres apilados en la carretera. Esto le respondió el mijis, no es que quiera usarte como pretexto, pero tú, tu secretario de seguridad y tu guerra cargan sobre la espalda a cada muerto de este país. Ojalá pronto, le dice, ojalá pronto, aquí está, solo seas un mal recuerdo, que las leyes y la vida te aplica en justicia por cada vida perdida y familia destruida. Así le respondió el mijis. Y esto habría empezado con todo este comunicado, mire, Laura Rojas. Ayer en mi comunicado anuncié la presentación de una iniciativa que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a fin de que estas cuenten con la certeza jurídica que merecen y necesitan desde el Congreso. Y ahí está el exhorto, ahí está. Y Laura Rojas publica esto y sale Latinus a hablar del tema, sale nosotros también del preanato, Gustavo de Hoyos Walter. Reconocemos a Laura Rojas, presidenta de la MX, diputados, por la interposición de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del acuerdo del presidente López Obrador, que establece la participación permanente de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Después de un amplio análisis, bueno, ya esto es Arturo Escobar, del Verde Ecologista, parece que es el niño verde este. Donatío Bravo, también. Laura Rojas, Laura Rojas, ¿quién más? Verónica Juárez Piña, del PRD, dice que ellos también están de acuerdo, diputados federales del PRI, de acuerdo. Pero no aparece Morena, que pues es la mayoría en la Cámara de Diputados, ya lo demás son los mismos, loas y aplausos, el Cepal, bueno, todo mundo festinando, bueno, aquí hasta ahí hablan inglés. Oh, qué va, qué apantallada, ¿eh? O apantalladora. Bueno, de todas maneras tranquila, estamos en MEX. Y luego presenta ella la controversia para que la Corte decida. Esta es la controversia constitucional y ya aquí, pues, los comunicados los mismos empiezan a darle de aplausos, otros la cuestionan, en fin, todo esto había pasado. ¿Qué dijo Denis Dresser? Pues que Denis Dresser dice, por su parte, que ya inició el ataque de Ricardo Monreal Ávila a la división de poderes. Su objetivo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda invalidar el acuerdo militarista. Para ello quiere capturar la presidencia de la Cámara de Diputados y facultarla para desistirse del juicio promovido por Laura Rojas. Hasta ahí está, pues, todo el mundo está en Denis Dresser, el Denis Dresser, el Mijis también salió a decir, pues, ¿quién era el responsable de este? Mire, López al penal. ¿Y quién es? Pues, Laura Zapata, fuera Chairos, los bloqueo a los Chairos. Ay, Laura Zapata, cada vez más locochona, ¿no? López al penal. Y para el protector, todos los bandidos, según ella. Y a, pues, Marco Cortés le recuerdan, pues, que pues, muy muy bravo, ¿por qué no dijo nada del asunto en Guanajuato? ¿Por qué se queda calladito? Mire, aquí está la nota. Usuarios de redes sociales señalaron que mientras en otras ocasiones miembros del Partido de Acción Nacional han salido a exigir y reclamar por responsabilidades ante cualquier hecho ocurrido con tal de golpear al presidente, al gobierno de López Obrador, ninguno se ha pronunciado sobre el reciente incidente en los municipios de Guanajuato. Este está dirigido al gobernador panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Mientras el dirigente del PAN, Marco Cortés Mendoza, ha puesto mayor interés y énfasis en su golpeteo contra la 4T, hablando sobre las deficiencias, entre comillas, que tienen los gobiernos en los que se encuentra el Partido Morena. Pues, en Celaya, Cortazar, Juventino, Rosas y el Estado de Guanajuato, pues, hubiera Santa Rosa de Lima. Y aquí es donde le recuerdan, ¿cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en Guanajuato sobre el rollo de Marco Cortés? ¿Por qué es rollero? Dile a tu amigo Sinué que dome la inseguridad en Guanajuato. Los paristas no saben gobernar. Imagínese qué escenas y caos con lo de hoy en Celaya se vieron a la Ciudad de México. Claudio, se me sería obligada a renunciar. Es de Morena. ¿Por qué los medios intelectuales callan y no cuestionan a Diego Sinué? Pues, porque es del PAN, del escándalo al silencio. Silencio sepulcral de los panistas con lo que está pasando en Celaya. A Diego Sinué que no lo toque ni con la esquina de un tweet. Hipócritas. ¿Y qué dices del miembro de Guanajuato? ¿Y qué dices del miembro de Guanajuato? ¿Vas a seguir haciéndote como toda la vida? ¿Cárcel a Borolas? ¿Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato? Hipócrita. Le dicen de todo. ¿No haces un pronunciamiento ante tu gobernador de Guanajuato, por lo que está viendo en estos momentos en Celaya? El PAN, doble cara, doble moral. ¿No que tus alcaldes y gobernadores son los mejores evaluados? Le preguntan, obviamente. A Juan Carlos Romero Hicks, a Marco Cortés. Bueno, así le fue en esta odisea a Marco Cortés que le piden, pues, que haga un pronunciamiento. Pero luego viene lo sabroso. Aquí está, tras la violencia, Diego Sinué dice, el camino no es fácil. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, aseguró que el camino no es fácil, aunque sigue comprometido. Así dice él, que sigue comprometido con llevar la paz al Estado. O esto, tras los hechos ocurridos en Celaya, que derivaron en la detención de familiares del Marro. El mandatario estatal publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter donde agradece la labor de las Fuerzas Armadas que detuvieron a 26 integrantes del crimen organizado. Cabe señalar que entre estas personas se encuentra la madre y hermana del Marro. Destacó que la detención se debió a la coordinación de los distintos niveles de gobierno y también agregó que durante los operativos no hubo civiles lesionados y remató diciendo, no bajaremos la guardia. El mensaje del gobernador se da también tras la publicación de dos videos del Marro señalando que él seguirá al frente de su organización, aunque se quede solo. El día de ayer, estos son los mensajes. Y pues aquí, aunque no lo dice la nota, aquí está. Y esto se debió a la coordinación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Sedena MX, Guardia Nacional México, Seguridad Guanajuato y Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Uno de tres Twitters. Y este es el comunicado que emite el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En otras palabras, pues es lo que sucedió y es la respuesta a lo que, pues en una primera instancia, dice la presidenta de la Cámara de Diputados, que debe normarse, es más, propone o ya llevó o ya tiene su propuesta para una controversia constitucional. El tema, la militarización del país. Dice que es algo ilegal del presidente Andrés Manuel. Y no lo es, sí, porque cuando se aprueba la Guardia Nacional, se aprueban también sus facultades para operar en el país. Y mire, dicen que más pronto cae un hablador que un cojo. Ahí están las consecuencias. El propio gobernador modelo del PAN, pues reconoce a la Guardia Nacional y reconoce a la Sedena. El trabajo realizado allá en Celaya, Guanajuato, para pacificar al Estado. Como, por una parte, pues le critican a Marco Cortés, que esté más enfocado en las cifras de lo que es el COVID-19, que no es nada extraordinario, es una pandemia mundial. No solo pasa en México, sino que está en todo el mundo. Y el Mijis le recuerda que Calderón trae toda esta estela de hechos que no son agradables para la sociedad. Ojalá pronto se acaben estas cosas y seas un recuerdo que se pueda olvidar. Y que cómo quedan todos estos aplaudidores. Ese sí es Nado Sincronizado. Denise Dresser, Loret de Mola, Carlitos Loret de Mola. Estos sí son Nados Sincronizados en concordancia. Son el grupo oligarca patrocinados por FEMSA, el diablito de FEMSA, por Soriana, por Lala, por Radio México, por Kimberly Clark, por los empresarios, porque detrás de ellos tiene que haber, obviamente, el patrocinio. Me imagino que también le entra a Felipe y desde, está en Berlín, creo que Irlanda del Norte. En España radica mucho un personaje que está detrás de todo esto, Carlos Salinas. Obviamente, no quieren perder el poder porque se quedaron acostumbrados no solo a no pagar impuestos, también a manejar al presidente a su antojo. Y este presidente no es un florero. Andrés Manuel es un líder nato, un líder que viene con 30 años de historia, de lucha social. Si les cae el 20, si lo pueden ubicar. ¿Quién es este líder social? No era un peligro para México, era un peligro para ustedes. El Frente Nacional Antiamlo, de Luis Martín Bringas de Soriana, del diablo de FEMSA, entre otros, pues andan con todo. Cada rato suben, entran con cualquier... Mire, ahora el tema es lo de Ovidio. El presidente, desde que pasó aquello llamado el culiacanazo, desde aquel entonces el presidente dijo, yo di la orden. Quise evitar mayores problemas de los que ya había. Fue todo. Ya lo había dicho. Entonces sacaron un refrito. Ya dijo de nuevo, el 19 de este mes lo dijo, hay que fincarle. ¿Y por qué no fincar un juicio a Peña? Hubo casos más graves. 43 de Yotzinapa. Estudiantes inocentes. ¿Lo recuerdan? O ya se olvidó. ¿O por qué no a Calderón? Aquella guerra, baño de sangre al pueblo. ¿Por qué a Calderón no? ¿O por qué a tantas cosas que pasaron con el mismo IPAV y hechos violentos ya con Vicente Fox, que nada? ¿Los gasolinazos tampoco lo recuerdan? ¿El empobrecimiento del país? No, 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 no hay recordatorio. Concedí yo la privatización de ferrocarriles nacionales, entregado a Kansas City, del que es socio. El FOAPROA para rescatar empresarios, eso los controló. El tema de Colosio ya se olvidó. El tema de Salinas, padres de lo que es hoy la pobreza en este país, de la desigualdad moderna, ya se olvidó. Se los recuerdo, nada más porque parece que vivimos en un país donde la memoria es demasiado corta. Son bestias neoliberales. Y sí, braman, braman, braman. Tienen la consigna. Son tan cobardes que quieren hacer que renuncie Andrés Manuel antes del 1 de diciembre. Permítanme decirle que no conocen al presidente. No conocen a Andrés Manuel. No lo conocen. Solo lo están midiendo, lo están midiendo, pero él los tiene bien medidos a todos. Los conoce perfectamente. Seguramente hará referencia a todo esto hoy en su conferencia de prensa. Como todas, siempre dice a las cosas por su nombre. Podrán decir misa, podrán decir muchas cosas, pero de que les ha puesto el dedo en la llaga y los hace pagar impuestos y los hace que cumplan, ni hablar. Esto es así. Es un nuevo país, es una nueva república, es una transformación de nuestro país. Amigas, amigos, están informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos en la próxima. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.